El mañana, para algunos es lo que no ha sucedido, para nosotros es lo que está pasando ahora. Mientras unos solo lo imaginan, nosotros decidimos construirlo. Por eso en Guatemala no solo imaginamos, construimos. Imaginamos algo más que levantar una bandera. La llevamos tan alto que construimos una que lleva los mismos colores del cielo. Imaginamos algo mucho más allá que trabajar. Y por eso somos los creadores de Echar Punta. Imaginamos tener un hogar. Y hoy, y todos los días, es un día para construirlo. Imaginamos tener nuestro negocio. Y hoy, nuestro negocio construye el negocio de muchos más. Imaginamos un país. Y estamos construyendo un sueño. Sí, imaginamos el mañana. Y por eso estamos construyendo el hoy. Somos Argos Guatemala. Imagina todo lo que podemos construir juntos.